Cate Rodríguez, alcaldesa de San Fernando de Henares, hoy ha tenido lugar una reunión de la Comisión de Plaza de España. ¿Nos puede informar sobre qué se ha tratado? Pues queríamos informar de distintas reuniones que hemos mantenido con distintos agentes de Plaza de España, tanto con un representante de los propietarios, con la constructora Ortiz, con Bankia. Ahora, básicamente ahí lo que hemos reflejado en estas reuniones es que nosotros seguimos sin renunciar al subsuelo, que cualquier solución que se aporte tiene que pasar porque el suelo y el subsuelo son bienes públicos y en eso no podemos ceder. Se han tratado también las últimas sentencias del Tribunal Superior de Justicia, que las jurídicos han dado cumplida información de cómo se han desarrollado estas sentencias. Básicamente, pues hemos ganado algunos de los recursos, han sido informadas la oposición sobre ello, sobre todo porque antes, como bien han dicho en esta comisión, no tenían información absolutamente ninguna. Nosotros hemos dado toda la información en distintas comisiones, no solamente en las de Plaza de España, sino en las de cuentas y en otro tipo de comisiones. Y, sobre todo, hemos llegado al acuerdo generalizado de que es necesario una contratación de un asesoramiento jurídico integral para el asunto de Plaza de España, porque siempre ha sido llevado por un abogado. Y lo que se pretende es que haya un asesoramiento integral en todos los campos, como puede ser el mercantil, civil, penal. Y hemos estado valorando qué posibilidades había de procesos de contratación. Y, en eso sí, hemos llegado al acuerdo de que tiene que ser así, de esa propuesta que hemos hecho nosotros, de que tiene que ser así, de que tiene que haber un asesoramiento integral. Y nos vamos a poner con ello. ¿Los sentencias abonadas, cuántas se han abonado y cuántas vienen de camino? Cuatro, cuatro. El resto ahora mismo estamos en un proceso en el que los jueces quieren ver un acuerdo con los propietarios de valor del metro cuadrado. Bueno, pues en eso estamos todavía valorando jurídicamente los recursos y demás. Y ahí estamos. Se han pagado cuatro sentencias.